Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad por leer Génesis 20 del 1 al 18. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec y en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, señor, matarás también al inocente. No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y les dijo Dios en sueños, yo también sé que con herida de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocas. Ahora pues devuélvela mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieras, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de la mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿Qué nos has hecho? ¿Qué pequé yo contra ti y has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec. Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, ciervos y ciervas. Y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Es impresionante, qué historia más hermosa la que tenemos hoy para poder compartir y cómo Dios cumple su promesa con Abraham, lo cuida, lo protege. Y a pesar de que Abimelec había llevado a Sara, Dios protege a Sara, protege a Abraham. No sólo de eso, sino que también hace que Sara pueda regresar con él. Y esta persona de Abimelec entiende que él no puede hacer nada en contra de ella. Y es interesante porque las mujeres que estaban ahí prácticamente no podían tener hijos. Y Dios también, a raíz de que protegieron a Abraham y se cumplió su promesa, también ayuda completamente a todas las personas, a las mujeres para que puedan tener hijos. Miren, miren qué impresionante cuando Dios, tenemos el favor de Dios con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados, por todas esas decisiones que nosotros terminamos tomando, que no necesariamente son buenas, pero tú, a pesar de que nosotros somos especialistas en torcer los caminos, tú te encargas de poder enderezarlos. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.